Bienvenidos sean todos ustedes a un viaje sin igual. Cállate puñetadas, ganas en mi intro. Que no pendejo, yo soy muy importante. No, cállate, cállate. Bienvenidos sean todos, 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 a un viaje sin igual, sin igual en la nave musical. Musical. Lo peor es que no sabe, pero practicó esa pendejada toda la semana y le quedó culerísima. Ya quisieras, pendejo, me siento como en intro de Star Wars. Todo mundo en la nave, la nave, la nave. Tú sí ya te tomaste el papel de la nave musical, muy en serio. Güey, ya estoy buscando donde le pongo llave, güey, para arrancarla. Como la troquita que quieres cruzar la garita. Hay que pintarrajear ahí todo el vidrio de la nave musical, si quieres. Oye, carnal, pues fíjate que estuve analizando un poquito los videos. Digo, apenas llevamos dos. Pero siento que estamos como hablando bien cuidadositos. Digo, damos el disclaimer al principio del podcast, pero sí siento que no estamos hablando como hablamos tú y yo normalmente. Y es que si decimos esto y realmente no estamos fluyendo tanto como yo quisiera, digo, sí hay que tratar de cuidar un poquito el vocabulario. Pero hay que soltarnos un poquito más. Hay que dar un disclaimer. No nos hacemos responsables de lo que digamos. Son dos hermanos en una plática lo más casual posible. No pretendemos ni insultar, ni amedrentar, ni faltar al respeto, ni hacer de menos a alguien que se pueda llegar a sentir ofendido. Sí tocas ese punto porque justamente lo que platicamos en el primer episodio, te acuerdas que te dije, güey, no va a faltar el típico cavernícola empedernido, este cerebro de cacahuate que va a salir y ¡ay! ¡ay! ¡peso pluma! ¿por qué lo ofenden? Y me caga esa pinche mentalidad que tiene la gente, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que haber? No evolucionamos. La verdad, como sociedad estamos atorados. Atorados. ¿Y por qué tiene que haber tanto pinche hate en una opinión? Ok, yo entiendo hasta cierto punto que nosotros también de cierta manera le tiramos hate. Porque si estamos hablando mal de algún artista o algo, claramente saben que respetamos el trabajo de cada quien. Es muy libre de hacer lo que quiera, pero damos una opinión basada en nuestros criterios. Y mi opinión sale de lo más profundo de mis huevos, cabrón. No, sí, pero en serio, gente, llévensela más tranquilos. Vamos a tratar de, pues, hablar más como amigos, como hermanos que siempre hablamos. Pero sí veo los videos, los dos pasados, y digo como, o sea, estamos, se ve que te estás cuidando por el qué decir y pensando la palabra que viene sin escupirlo tal cual debería de ser, ¿sabes? Porque es una plática que debería de ser amena, no incómoda. Sí, es que te digo, yo siento mucho eso, a mí me pasa y tengo que estar pensando qué decir, qué no decir. Y si digo esto y luego a ti pensar esto y es por aquí y no es lo que quiero decir, pero ya te empiezas a hacer tantas ideas que ni hemos terminado, hemos dejado puntos inconclusos. No los cerramos precisamente por ese miedo de, y es que si no digo esto, ay, me faltó decir aquello y esto. Entonces, hay que tratar de soltarnos un poquito más, gente, no se lo tomen tan personal, es simplemente una plática, no tenemos la verdad absoluta. Y relájense un chingo, relájense un pinche chingo. Al chile sí, porque esto sí que es muy molesto, es nuestra opinión y yo creo que ahora sí vamos a entrar en calor porque te rego. A lo que nos truje, chencha. Oye, la vez pasada me dijiste, chapoy, ¿qué te pasa? O sea, es que eres un pinche chismesito de Calvin Harris, obviamente, bueno, es un pleito que está habiendo en todo el planeta, no es chisme, pero, ¿cómo ves que amucharon a Calvin Harris en su set de Ultra Miami? No, mamá. Así mero, así mero. Es que a lo mejor le pasó algo como la lluvia, tiesto, que chingó a su madre el Ryder o... No, ahí te va, y bueno, la verdad, no sé si lo abucharon, no estuve ahí, simplemente fue para hacerle un poquito a la mamada, pero sí hubo muchísimo, pero muchísimo hate hacia Calvin Harris por el set que presentó. ¿Pero qué hizo el pobre Vale? Pues, ¿qué hizo? Obviamente tocó un set de música pop en un evento que claramente todos sabemos que Ultra es 100% EDM, y aquí la verdad que se me hace que es una disputa en la cual vamos a poder pasar horas hablando de este tema, y entiendo las dos partes, entiendo las dos partes, tanto la parte objetiva de los seguidores, de los fans, pero también entiendo la parte relacionada a Calvin Harris, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Oye, pero, pero, ojo, ¿qué no un festival te invitan para presentar tu proyecto musical de la música que tú haces? ¿Qué no han escuchado la música que ha hecho con Nelly Golding? Sí. A través de los años, pues, él empezó como un artista pop. No, güey, es que ahí es donde creo que tú también te estás equivocando, porque sí ha sido Calvin Harris un artista que a lo largo de su carrera ha evolucionado y ha hecho muchos géneros, particularmente muy enfocado al pop. Yo también estoy concierto. Como productor de, o sea, no como DJ, simplemente como productor musical de un sinnúmero de producciones de artistas 100% pop. Sí, y es ahí donde creo que entra la polémica, porque digo, claramente yo entiendo que Calvin Harris siempre ha estado más influenciado por el género pop, pero no podemos descartar que también ha hecho producciones de EDM, porque está el caso de Morning. Sí, pero no contestaste a mi pregunta. A ti te invitan a un festival a que tú presentes lo que tu música como artista, tu esencia, lo es. Entonces, ¿por qué se están quejando? O sea, está bien que sea un evento electrónico, me queda claro, pero también no creo que haya tocado Belanova, o sea, tocó pop, electro pop. O sea, la verdad, digo, ahí sí no estoy bien seguro. Yo tampoco escuché el set, sé que está en YouTube porque lo subió, pero yo vi mucho el furor de que realmente hubo un chinga madral de gente que estaba atacando a Calvin Harris, güey, tanto que llevó al grado de que Calvin Harris tuvo que hacer una declaración en su Instagram y decir, güey, a mí por eso me caga ir a tocar a festivales de EDM, porque mi música no es EDM y ya lo saben. O sea, ok, me queda claro que Calvin Harris a lo mejor tiene su esencia y aquí el pedo que yo le veo es que la gente que se quejó son fans de Calvin Harris, ¿no? Porque, bueno, haciendo un poquito de contexto aquí en la industria musical, creo que nos referimos a un fan y un super fan. Entonces, un super fan es aquella persona que claramente sigue a fondo la carrera de un artista, ¿no? Que sigue su trayectoria, que está al pendiente de sus redes, que está realmente pendiente de todo lo que hace. Ese podríamos decir que es un super fan, ¿no? Entonces, un super fan de Calvin Harris, pues obviamente sabe que Calvin Harris toca pop, que hace géneros más comerciales. Pero un fan, que creo que fue ahí donde le tiraron hate, que estamos hablando de simples fans que le tiraron mucho hate. ¿Por qué? Porque tienen un recuerdo de lo que Calvin Harris fue hace 10 años, cuando era un poquito más EDM su pedo. Son canciones, como te digo, canciones como Burning, canciones como Outside, que sí son pop, pero tienen un toque un poquito más EDM, yo creo, ¿no? Entonces, pues hubo una polémica ahí bien cabrón y parte de eso también yo siento que digo, una, pues si está bien o está mal, creo que es el pedo también de la generación en la que vivimos, ¿no? Que realmente hoy tú no puedes venir a proponer nada y eso es un pedo que ha habido no solo en festivales, la vida en nightclubs, tú sabes que aquí, por lo menos en México, también está bien de la chingada. Porque realmente tú como artista no puedes llegar a un nightclub a proponer tu proyecto, porque si no es el perreo sabroso cachondo que tienes para repegarle toda la bichucha a una morra, pues luego, luego te bajan. Pues sí, digo, de ahí ya te estás pasando otro tema completamente distinto, pero sí, digo, lo hemos platicado muchísimas veces que es eso, o sea, no te dejan realmente ser la esencia de lo que es tu proyecto. Y pues nosotros, hablando dentro de nuestros propios zapatos, cuántos eventos no hemos dejado pasar por lo mismo, porque preferimos no ir a tocar algo que no va a ser para nosotros, pues, importante. Es importante a nomás ir a cubrir una fecha por decir que fuiste a tocar algo que ni siquiera es tu género, porque te van a exigir, como tú dices, reggaetón o, y ojo, hemos llegado a tocar en sets, canciones de reggaetón que nos gusten, no es nada en contra del mero género. Pero ya que te force un, como tú dices, un club a que te diga, tienes que tocar a fuerzas media hora o 45 minutos, pues entonces, ¿qué diferencia te hago yo a tu DJ residente? O sea, ya no me hagas una invitación, este, como DJ a mi proyecto, o sea, pues sí, pero bueno, ahí podemos discutir mucho, yo también, digo, no, no, no había escuchado nada del tema, pero también a lo mejor, no, no crees que pudiera ser, eh, mera controversia del mismo festival, que quieran, eh, resonar un poquito. No, eso, eso, digo, eso sí fue 100% de los fans, digo, creo que fueron. No, 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 sí, pero que le hayan dicho a, o sea, sí se sabe que a veces los festivales te dicen, ah, quiero que me hagas un set de Sunset, o que me hagas un set, y dicho y hecho, así viene anunciado, o sea, no vendría anunciado como Calvin, Gar, Harris, Popset, o algo así. No, ahí sí, digo, y bueno, creo que también el problema fue que como estaba en un Mind Stage, pues la gente esperaba algo, pues sí, esperaban algo puerco, entonces, digo, a mí por parte, sí, sí entiendo, a los fans de, de Calvin Harris, porque, obviamente, digo, siguiendo un poquito la evolución de Calvin Harris, pues sí es un artista que ha hecho EDM, pero no está 100% casado con el EDM, está más enfocado al Pop, pero por otro lado, también, si llegas a un evento donde quieres EDM puerco, EDM pesado, y saca, pues Calvin Harris, sus mamadas de Pop, pues claramente que la gente lo va a buchar, ¿no? Y te digo, pues, creo que fue lo que pasó, que sí se hizo algo grande, o sea, porque no fue el típico hater mamón que, ay, tú pinches ed culero, o sea, porque realmente estamos hablando de una buena masa que dijo, pinches ed culero, ¿no? Que se le tuvieron que ir a otro escenario, y digo, güey, ¿por qué es el tema de que hablábamos hace rato? ¿Por qué siempre esa necesidad de estar quejándose y de estar cagando el palo? O sea, ¿por qué llegar a tanta, o sea, por qué llegar a un punto en el que tienes que hacerla de pedo contra el artista? Porque si estás en un festival donde hay un chinga madral de escenarios, llegas cinco minutos, si no es el set que esperas, pues te me vas a la verdura, cabrón. Sí, pero volvemos a lo mismo, es la generación ahorita de cristal, y les encanta salir a sacar a relucir qué les gusta y qué no les gusta, y se sienten con la verdad absoluta de decir, no, es que yo quería que tocara mi USB, cabrón, o sea, pues también no mames, o sea, es lo que te digo desde un principio, si es un artista que estás tú invitando al festival, es para que él tenga, o sea, bueno, no tenga la oportunidad, porque es un artista de talla mundial, pero sí que venga y presente su proyecto, no venga a tocarte un hardstyle que ni siquiera ha producido una sola canción de eso, o sea, ¿sabes? Yo también un poquito de coherencia musical, si me hubieras dicho, ah, no, es que se subió y tocó puros corridos tumbados, o como lo que toca Marshmello, dices, güey, pues no me cuadra, pues sabes, pero te está tocando pop, algo de lo que viene, con lo que nació, con lo que se hizo, ¿sabes? No, y te digo, creo que esa es la única parte por la cual yo pudiera defender un poquito a los fans de Calvin Harris, porque incluso yo, o sea, yo siendo un fan, no un súper fan de Calvin Harris, yo realmente, a mí, si tú me dices Calvin Harris, yo lo primero que pienso es en sus canciones de EDM, porque es lo que yo conozco, realmente no recuerdo su trayectoria al 100%, te digo, sé que sí tiene canciones con Dua Lipa y con muchos artistas pop, pero mi recuerdo de Calvin Harris es EDM, entonces yo también, la verdad, pudiera haber caído en esa mentira de decir, ah, güey, pudiera ver a Calvin Harris y era uno de los DJs más esperados en Ultra, o sea, era de sus estelares y, pues, obviamente defraudó a un chingo de fans que tenían esta idea de que iba a ser un show, pues, EDM cuando, pues, valió Verdura. ¿Y realmente crea que es que tenga repercusiones? Digo, porque creo que viene a México al Tecate Emblema, ¿no? O sea, ¿o crees que realmente nomás es la, o sea, la mamada del momento y lo que tienen ahorita que, de qué criticar, de qué quejarse? Sí, ya sabes que cuando salga una nueva mamada para criticar, güey, el que sigue, sí, esto va a quedar olvidado, digo, es el furor de ahorita, porque, digo, sí se puso algo fuerte de su, su polémica, que al grado, que te digo, Calvin Harris, se empezó a pelear con algunos haters en redes sociales, o sea. Pero no hizo berrinche como la señorita Dana. Ah, no, no, sí, no, Dana Paula, tú sabes que, que rata, parte de todo, güey. O sea, si no dijo, voy a cerrar mi Instagram. Sáquense todos de Instagram, voy a estar solo, pues, ¿no? ¿Por qué no aprecian mi música? O sea, no llevó al drama total, pero sí dijo. O sea, sí la recién, sí la sintió, pues. Sí, o sea, y dio un comunicado diciendo, realmente. Chinguen a su madre. Pues, aparte, vayan y métanse una banana por el culo, no dudo que lo haya pensado, pero sí dijo. Sí fue políticamente correcto. Sí, o sea, pues ya sabes que a esas ligas y al, pues, a la magnitud de inteligencia que tiene el señor Calvin Harris, pues, no, no va a ser una pendejada que le arruine su carrera, ¿verdad? O sea, pero, básicamente, el problema fue ese. Entonces, sí creo que, pues, ay, cabrón, digo, por una parte, sí quisiera entender a los fans, pero, por otra parte... Es que la ponen bien complicada, carnal. Digo, ya cada, o sea, hasta lo que no les hace, hasta lo que no se come les hace... No, y claro, hubiera tocado puro EDM el cabrón. No, y ¿por qué no tocó pop? O sea, el chiste es... Porque no tocó mi canción de Dua Lipa, o sea... O sea, el chiste es cagar el palo y hacerse victimizarse. Claro, sí, o sea... Ya, o sea, entrar al mame de la víctima y... Yo, ¿por qué gasté todos mis ahorros para poder ir a verlo? Tengo... No comí en una semana para... No, sí, güey, o sea, al tirarte al suelo, güey, es ahorita lo de hoy, güey. Sí, o sea... Y esa vida. A mí se me hace que estuvo más culero eso de que les lloviera, que ahí sí dices, verga, pues, qué mal pedo, ¿no? Y que se la rifó Tiesto, mojándose y tal. Tiesto no se moja, güey. No, sí, güey, estaba... No, sí, güey, estaba... No, sí, güey, estaba empapado. Güey, y hasta que dejó de funcionar el mixer, güey, se metieron el... Se metieron el rider por el culo, güey. Antes no se electrocutó el válido, güey, pero se bajó cagado de risa diciendo... El mixer ya no dio más y sí estaba mojado, güey. A su madre chingó a su madre, güey. Pero, pues, ya sabes que siempre les ponen tolitos. Sí, pero vino acá un pinche semejante huracán ahí en Miami que les... Eso es que dijeron, es Miami, aquí no llueve, ¿no? No, pues, sí, pues, güey, es este, costa, güey. Pues, muy raro, digo, a final de cuentas, a mí lo único que se me hace que es una mamada es que sí hayan criticado el trabajo de Calvin Harris. Digo, por una parte lo entiendo y por otra no. Pasa eso, ¿no? Que siento que, pues, ha sido muy versátil su carrera. No es como si tú hablas de Kaibo, que sabes que ese güey toda su vida ha tenido un estilo y un género extremadamente particular en todas sus canciones, ¿no? Y, bueno, también le tiran hate por eso, que todas sus canciones son extremadamente iguales. Pues, sí, porque siempre va a existir el contraste y es lo que te digo, no dudo que ha de haber gente que le ha de haber gustado el ser, pero no dan a relucir su opinión porque saben que su comentario no pesa tanto como el de un hate. O sea, porque de ahí se agarra uno y otro y otro y otro y se hace una cadenita infinita a un comentario que, ah, qué buen ser, me la pasé bien a toda madre, se va a perder en el olvido, ¿sabes? Lo que hablamos la vez pasada de 10 comentarios buenos, te pueden hacer el día, pero uno solo malo te puede llevar a la chingada. Sí, y que se hace la cadenita, ¿no? Sí, o sea, porque de ese subir al tren del mame, no más, ah, porque es algo malo, ah, si yo también, fíjense que... Y ahí te va a caer la misma mamada. Entonces, tío, pues sí, claramente entiendo eso. Sí, entiendo que tristemente es la situación. Yo pensé que era exclusivamente en México, pero ya vimos que en festivales, en Miami, en cualquier festival, existe el hate entre audiencia y artista que realmente no están dispuestos a darle una oportunidad a una propuesta diferente de un artista, o sea, siendo que... Sí, te quieren mandar, no, tú tienes que hacer esto, y ya. Sí, o sea, siendo que incluso, o sea, tienes cuatro, cinco, siete horas parado ahí en Ultra Miami y escuchando artistas que todos tocan exactamente, no igual, pero sí siguen una línea de EDM pesado, todos EDM, 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 pues incluso aunque te llegue uno diferente... Lo podrías mejor apreciar, decir, haga un descansito, algo diferente. Ajá, te hacen un descansito, o sea, ¿cuántos festivales aquí EDC no es lo que hace? O sea, te avienta, ok, tienes un mind stage, sabes que necesitas artistas pesados, sabes que necesitas mucha energía para tan imponente escenario, pero no por eso no dejan de meter a algunos artistas más relax, como fue la edición de hace unos años, ¿no?, que metieron a Pulpul Disco. Y en todas sus ediciones tratan de tener ese alto y bajo, porque también te la llevas en puro tronadero de bocinas, y pues también no es el caso, es parte yo creo también de la curaduría de un festival, pero pasando a otro tema, amigos productores, este mensaje yo creo que vamos a tardar mucho tiempo en lograr difundirlo, y creo que existen estafas en todos los rublos telefónicas, bla, 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 pero hoy les queremos hablar de una estafa que por la anécdota vaya que le di más cuerda y más cuerda y más cuerda para ver hasta dónde llegábamos, los pongo un poquito en contexto, nos llevo un mensaje diciéndonos que nos quieren manejar, que quieren sacarnos fecha, que lleguemos un formulario, todo muy bien, lo empiezo a llenar, avanzamos muy rápido, ya de repente estamos hablando de, no, es que, cuántas fechas crees que puedan hacer, yo los puedo acomodar, 10 eventos al mes, mínimo 10 eventos al mes. Endulzan el oído, vaya, como siempre, ¿no? Ajá, pero imagínate, o sea, yo aún sabiendo que era una estafa, o sea, no sé si serán psicólogos o qué pedo con estos bueyes, pero tienen una manera de endulzarte el oído que dices, 99% es seguridad de que es una estafa, pero ese 1%, ¿y si sí fuera? Y entonces yo lo que empecé, la empresa esta que se hace decir, la busca talentos y saca talentos de DJs que se están enfocando, se llama Nebul Experience, yo creo que vamos a tener que hacer por ahí una historia para... No, y lo podemos dejar aquí en la descripción para que vean su perfil en Instagram. Para que lo vayan a tupir y bloquearlo, porque, o sea, que se los tumben, porque, o sea, nosotros no caímos, pero no dudo que su plan de negocios, su modelo de negocios, sea redituable al grado de que lo hacen, ¿sabes? De que hay gente, de que hay gente, este, que cae, digo que cae, perdón, yo te digo, traté de darle lo más que podía y más y más y los dejaba hablar y esto y lo otro y ya en el momento que les dije, ok, pero, ¿cómo es posible que si tú me estás buscando para sacarme fechas, quieras que yo te dé un pago inicial? No, y te marea, no, es que se te va a poner un agente, un manager especialista para tu proyecto y se van a hacer sondeos, un choro que te quedas así de, ay, güey, y las primeras dos fechas se te va a reembolsar, no vamos a llevar ningún tipo de fee y esto, ¡ah, cabrón! Y hasta en el momento que ya fue donde, oye, ¿sabes qué? Les escribí, me interesa muchísimo, ya vamos a cerrarlo, este, pásame por favor la oficina de Los Ángeles para mandar a una persona, el equipo, a que te visite personalmente y cerrar esto, firmar el contrato. Tenemos mucho trabajo, no nos estés molestando con preguntas estúpidas, si quieres agarrar la dirección, busca ahí en nuestra página web. No, no hay dirección, ¿sabes? Y ya no me volvió a contestar nada, dices, güey, ¿qué pedo cuánta gente? Porque era mucha la insistencia de, ¿ya terminaste el proceso? O sea, ¿ya pagaste? Ya, para ya empezar, porque ya tenemos a los mejores bookers del mundo esperando a que nomás pagues para que ya mañana estés tocando en Tomorrowland. Y dices, güey, ¿cuánta gente no cae en estas mamadas? Pues sí, es que, digo, ese es el problema de los extorsionadores, que obviamente son personas que me atrevo a decir que tienen una inteligencia mucho mayor al promedio, porque claramente por eso tienen la habilidad para convencerte y hacerte caer en sus estafas. En este caso, como plan... A irte orillando, o sea, te van orillando a que realmente, aunque tú lo ves pocamente probable, realmente digas, bueno, sí, sí, ¿cierto? Sí, en este caso juegan un poquito con la incertidumbre, ¿no? Y el problema de estas estafas, como dice Sammy, es que tristemente te endulzan el oído de una manera tan hermosa que dices, güey, no manes, yo quiero. Claramente todos queremos el sueño, claramente todos queremos viajar por el mundo. Y obviamente, si te escribe una agencia que piensas que a eso se dedica, pues dices, claro, cabrón, ¿dónde firmo? El problema es eso, que hay que aprender a detectar cuáles son las estafas. Yo creo que, ojo, la primer red flag es que una empresa que te quiere empezar a promocionar con booking, te pida dinero. Yo creo que ahí es... Ahí es... ¡Corre! Vámonos a la chingada. Sí. Y no nomás, aquí yo creo que es algo muy importante, y no nomás de agencias, güey, porque también es algo que a nosotros nos ha pasado un chingamadral de veces. ¿Cuántas personas no hemos conocido que se hacen llamar managers o que se hacen llamar bookers? O buscatalentos. O buscatalentos. Y te dicen, ojo, amigo, tú eres el mejor DJ que he visto en mi vida. No, sabes, no, es que es increíble tu talento, sácate la riata, te voy a dar una chupada. O sea, y dices... Y empiezan con una lista que parece que la traen estudiada. Yo te voy a hacer esto, y que aquí, que acá, y digo, nos hemos topado con unos que hasta... A mí, véanme, como si yo fuera un cazatalentos de béisbol, pero de la música. Yo los puedo posicionar en lo más alto. Sí, quieren una canción con spinning, mañana mismo. Quieren una colaboración con Tiesto, aquí traigo su teléfono, es mi superbrother. Ahorita le hablo y en caliente la cierro. Y te dices, te quedas así de que, güey, no mames. O sea, es algo que también ya he hablado mucho, ¿no? El estereotipo de la lucina. Pues, obviamente, la lucina existe en todo. Pero espérate, o sea, es gente mitómana, güey. Que realmente se cree en la mentira a tal grado que te alcanzan a dar ese saborcito de realidad, ¿sabes? No es nada más que te diga, oye, es que sí, fíjate, yo te saco la colaboración con Tiesto. O sea, se meten en su papel que realmente dices, ah, cabrón, se me hace que este güey sí se anda trayendo y él no. No, o sea, ellos se la creen. Es por eso que son tan buenos y por eso los mitómanos es una enfermedad clínica comprobada. ¿Por qué? Porque caen en sus propias mentiras. O sea, se envuelven tanto en su red, se meten tanto en su papel que, pues, caes en decir, a lo mejor y sí es cierto, güey. ¿Y si sí es cierto? Y si sí, no mames, por no darle medio millón de pesos me voy a quedar sin colaborar con Tiesto. ¿Por no firmarle las escrituras de mi casa? Sí, con el crédito del Infonavit de toda la vida, güey, no mames, ni lo uso, cabrón. O sí, déjale firme. Déjaselo doy. Sí, y es ahí donde... Es lamentable, güey. Es una tristeza y realmente, amigos, échenle ojito a lo que les ofrecen. Denle dos platicaditas, platíquenlo con amigos. O sea, no se lo queden guardado a decir, ay, es que me pasó a mí porque yo me lo merecía. O sea, qué bonito es pensar eso y qué padre el decir, ah, es que tengo una trayectoria tan grande y tantos años. Pues sí, ya me toca que una agencia como esta de Nebula me busque y me esté ofreciendo por lo menos, mínimo, 10 eventos al mes. Y no te estoy hablando de clubs, o sea, ellos decían festivales. Y yo decía, bueno, pues estos güey sí están bien pesados, güey. O sea, si no hubieran pedido dinero, hubiera sido el deal de ensueño, ¿sabes? Sí, claro, pero es ahí donde está el secreto y el truco. Si no hay dinero por medio, entonces... Sí, porque realmente una empresa que te está viendo potencial no necesita dinero, güey. Y si ya tiene la infraestructura, te pone tu manager, te empieza a buquear y en el contrato va que van a llevar cierto porcentaje y van a ganar sí o sí. ¿Sabes? O sea, no es necesario ese down payment, por así decirlo. Sí, y creo que ese es el problema, que efectivamente, como tú dices, la primer red flag para saber si te van a estafar es que te pidan dinero antes de cualquier cosa, ¿no? La segunda, pues claramente podría ser ver con qué artistas han trabajado, ¿no? Porque por aquí en México hay uno que otro buquercillo que se las jacta también de que... Trabajaron ya con todos. De que pueden hacer todo. Tienen cinco años trabajando con un artista y realmente lo que hacen por ellos, pues es como que, güey, ¿dónde está todo lo que dijiste, cabrón? Pues sí, pero estos cuates la tienen bien planeada porque tienen en sus historias destacadas eventos con artistas grandes, entre ellos por mencionarte uno vía Diplo, reposteada una historia como agradeciéndose ellos mismos como si Diplo hubiera hecho la historia, ¿sabes? O sea, agarraron su historia, la subieron y le pusieron, ah, muchísimas gracias a Nebul Experience, o sea, pero Diplo claramente no hizo eso, ¿sabes? O sea, tienen todo tan estructurado que si lo ves así de rapidito dices, ah, no, pues sí es cierto, trabajan con Diplo, no, sí, sí, estos güeyes son cabrones. Pero te metes ya a su Instagram y ves que acaban de hacer el perfil hace menos de meses y dices, güey, pues ya les clausuraron el otro, les cerraron el otro y ya están empezando, ya exprimieron todo lo que pudieron sus redes pasadas y ahora están con estas nuevas. O sea, tengan mucho ojo y realmente platíquenlo con amigos, o sea, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? Porque no hay nada mejor que tener varias opiniones, no quedarte nada más con una, creo yo. Sí, pero te digo, a final de cuentas también yo creo que con esa red flag, cualquiera que les quiera pedir dinero de por medio, directito a la chingada. Y entiendo también, porque tal vez muchos de ustedes no lo sepan, depende cuánto tiempo tengan ya en la música, pero sí, yo creo que recientemente, y te hablo de los últimos cuatro o cinco años, muchos managers y muchos bookers empezaron a traer este nuevo sistema de trabajar con artistas que nos propuso por ahí, ya sabes quién, y ya sabes quién, también no voy a quemarlos, pero te dicen, no, es que ahora así se está manejando en Europa, es el nuevo modelo de negocios europeo. Y sí, hay algunos managers que, bueno, sabemos realmente que sí son managers que trabajan con artistas profesionales, que han traído a muy buenos artistas y que han trabajado con ellos, pero incluso a ellos te dicen que el nuevo modelo de negocios es, tú me pagas un barro al mes, y con ese barro que tú me pagues, yo empiezo a trabajar. Ay, me da tanta risa porque te lo quieren enmascarar de una manera de, es que vamos a empezar a hacer unos ejercicios contigo, donde vamos a, el dinero que tú nos das, no creas que es para mí, no creas que es para la universidad de mi hija que está estudiando. No, 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 no te confundas, esta mensualidad que tú me vas a dar, no la veas como una renta, es una inversión, a ver, por favor. Estás apelando por tu futuro. Exactamente, yo el dinero que tú me des, yo nomás lo agarro y ni siquiera lo toco, nomás lo muevo de manos. Es más, hasta yo le voy a poner otra feria de mi bolsillo para apoyarte porque creo mucho en tu talento. Este proyecto va a ser el mejor del mundo y yo sé que cuando estamos en la cima y dices, ay, güey. Pura vironga, compa, pura vironga. Uy, sí, la verdad. Corre lo más rápido que puedas. Te digo, es impresionante y lo peor es que claramente, pues hay artistas que sí caen, güey. No, porque también, tristemente, es a veces de managers que tú sabes, digo, al menos los que se han acercado con nosotros sabemos que realmente, si quisieran, tienen la capacidad de hacer cositas por ti, de ayudarte de una u otra manera. Es que, pero, y es ahí donde se aprovechan en el decir, güey, pues vamos a hacerlo así o así, o sea, cuando realmente debería de ser, dime cuánto tú trabajas y te involucras en el proyecto y ponle un porcentaje y dale. O sea, si realmente tu interés y tú me estás sumando a decir, creo en ti y me quiero sumar a tu proyecto, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un plan donde hasta si quieres me lleve yo el 50% el primer año o incluso dos, vamos viendo cómo te voy posicionando y en dos años renegociamos para bajarme el 30, el 20, el 10, donde los dos nos sintamos cómodos haciendo negocios. Pues sí, es que ¿sabes lo que yo me pregunto? Digo, ¿qué mentalidad tan pendeja y tan pequeña tienes que tener en esta vida? Como para decir, ah, voy a preferir ahorita mejor chingármelo y sacarle 10 mil, 50 mil, 200 mil pesos. Hasta un millón de pesos si tienes. Hasta un millón de pesos por una ocasión a, si es algo que yo realmente puedo hacer, hacerlo crecer y trabajarlo. Que es el caso de los managers, o sea, se han acercado muchos managers con nosotros que sabemos que tienen la facilidad de con una llamada meternos a tocar a cualquier festival en el mundo. Sí, conocemos managers muy pesados, pero te dicen, güey, dame 200 mil pesos. Ay, ya nos quemé, ¿verdad? Te dicen, dame tanto dinero. Bueno, ya chingue su madre. Te dicen, dame tanto dinero y ya con eso te empiezo a mover. Y dices, güey, o sea, ¿por qué tienes esa mentalidad tan pendeja? Cuando podrías ganar más. Si realmente tienes los contactos para hacer las cosas funcionar, nada te cuesta decir, ok, yo sé que no te voy a poder vender tu primer fecha en 200 mil pesos. Me queda claro. Está bien, pero ¿qué tal que si te la vendo en 50 mil? Bueno, como tú dices, vamos ajustando un porcentaje en el cual los primeros dos años me voy a quedar con el 50. Y tú como artista vas a decir, ay, cabrón, métemela con vaselina, no seas culero. Está bien, te están exprimiendo, están siendo ventajosos. Bueno, sí, pero te están ayudando también. Entonces, ahí sí creo que el fin se justifica. No, y va a caber meramente, ahora sí que la negociación que tú des puede quedar, estamos diciendo nada más números por decirlo en vivo, pero realmente si eres un cazatalentos con ambición y con visión y dices, yo creo en estos güeyes, pues puta, no mames. O sea, vamos a hacerlo funcionar, firmamos papelito para que todo se haga legal y si yo me sumo al barco, pues realmente hacerlos funcionar. Porque si ellos crecen y ellos ahorita están cobrando 50 y al rato puedo hacer que cobren 200, pues mi ganancia va aumentando conforme yo vaya trabajando más y más. Sí, es bien sencillo, es bien, o sea, está muy, cualquier persona con dos rayitas de frente lo entiende. El problema es como tú dices, que quieren ganarse los miles por hacer nada. O sea, por rascarse los huevos y es lo que te digo, yo no entiendo por qué a los managers les gusta trabajar de esa manera. Digo, lamentablemente, pues es algo que no podremos cambiar, ¿no? Y como dicen siempre, un manager te va a buscar a ti, un manager te encuentra, tú no lo tienes que buscar. Y sí, ese es el problema, que dices, güey, no mames, el manager se va a acercar ya cuando le chingaste toda la vida, ya cuando nomás necesitas un manager para contestar teléfonos y agendar citas, pues dices, ya, ¿para qué, cabrón? Mejor contrato una secretaria, güey, o sea, realmente, yo si fuera manager y si tuviera los contactos y si tuviera, este, pues toda la infraestructura para mover artistas, pues yo le daría más inversión a agarrar artistas para largo plazo, porque, güey, si ya tienes los contactos, no es como que vayas a trabajar nomás con un artista. Ok, yo entiendo que hay un chingo de trabajo, yo sé que hay muchísimas cosas que hacer para desarrollar un artista desde que inicia hasta posicionarlo, me queda claro, pero puedes llevar cuatro o cinco artistas al mismo tiempo y te van a dar poquito, 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 ya si uno te empieza a despuntar, pues qué bueno, te jala a los otros artistas, pero bueno. No, y puedes seguir incorporando más gente, si ya te está dando más números, ya le pones una persona especializada para él, pero bueno, es que pasan también un montón de cosas, dentro de esos cinco artistas que traen, siempre hay uno que es el favorito, y digo, hay un fin de cosas que podemos tocar de ese tema, pero pues sí, ahora sí que, como dicen, el éxito de la noche a la mañana tarda 15 años, ¿sabes? O sea, nadie se ha sabido que de la noche a la mañana realmente logre dar pasos así de agigantados, o serán pocos, y pues yo creo que saltando un poquito de tema, ¿quieres dar la noticia de Magic? Ah, bueno, pues eso, un pequeño anunciito así para los productores, músicos que quieran liberar su música, bueno, actualmente empezamos a trabajar con Magic Squad, una disquera de Nueva York, tienen muy, pero muy buena difusión, la verdad que sí tienen una distribución bastante pesada, ¿no? que es lo importante y también algo muy importante hoy en las disqueras, ¿no? Que desafortunadamente, todas las disqueras del mundo, hay infinidad de disqueras que me queda claro que tienen el poder de catapultarte así, cabrón, que te pudieran hacer una canción viral en cuestión de horas. Sí, pues tienen los recursos, pero sí, tienen la infraestructura, pero obviamente como hablábamos ahorita, los favoritos de los managers, bueno, pues aquí obviamente siempre va a existir, eso es la realidad en cualquier ámbito del mundo, siempre va a haber favoritos, entonces, bueno, aquí Magic Squad es una disquera que es bastante grande, muy grande, la verdad, creo que sí me atrevo a decir que es de las principales disqueras del mundo, enfocada a su estilo musical, pero tiene muchísimo, muchísimo support de artistas, de DJs, de comunidad, que realmente les gusta el género, de playlist, entonces, sí es una muy buena disquera, entonces, pues bueno, actualmente ya firmamos con ellos para ser su Sayanars. Estamos muy contentos, ya teníamos rato persiguiendo este hueso y pues ahora sí que llegamos a buenos términos y desde un principio, nuestra visión, desde las primeras pláticas, nuestra visión con ellos fue el, güey, queremos darle empuje a toda Latinoamérica. Sí, que era lo que decían. Queremos tener esa facilidad de poder presentar proyectos que están rezagados. Sí, y más en México, ¿no? Porque digo, yo sé que, obviamente, cualquier productor musical o cualquier persona que se dedique a la música, habla inglés, tal vez, bueno, la mayoría, ¿no? Tal vez no va a ser un inglés súper profesional, pero sí es un mal necesario que tienes que saber inglés, ¿no? Pero realmente, pues esta disquera y casi todos sus Sayanars y casi toda la gente que trabaja en este gran sello, pues son este de habla, pues obviamente inglés. Entonces, lo que nosotros negociábamos con ellos y fue lo que también a ellos les llenó el ojo al decir, ¿sabes qué? Encárguense ustedes del mercado latinoamericano, porque hay muchísimo talento, hay muchísima música que merece la pena ser escuchada, pero, pues muchas veces no tienen este acercamiento directo con nosotros, ¿no? Y era lo que yo también hablaba en un video, que dices, güey, tú sabes que si quieres liberar tu canción con una disquera súper importante y les mandas tu canción a uno de estos correos genéricos que siempre tienen en sus perfiles de demo, arroba, el nombre de la disquera. Pues te vas a perder en el ciberespacio. Sí, ni los revisan, güey, o sea, creo que lo tienen por hacerle a la mamada, o sea, es como el extintor en un restaurante ahí nomás por... Que ni carga traes. Sí, o sea, es nomás tenerlo de decoración, pero obviamente necesitas el contacto directo con un A&R que te acerque a la disquera. Si vas ya directamente a uno de estos correos genéricos, pues solo que sea un label pequeño. Obviamente cuando el label pequeño va empezando... No, pero ya a las escalas que estamos hablando de Magic ya es imposible... No te darías abasto, güey, imagínate la cantidad de demos que reciben a ese correo. No, manes. Y la verdad también digo, no hay que, no por ser culero, pero la cantidad de mierda que van a recibir, porque volvemos a lo mismo, amigos. Sí, es que hay que pasar muchos filtros y ese es el compromiso que nosotros estamos apostándole... Sí, a ti. ¿Tú qué estás viendo? De escuchar su música, porque sabemos, nos ha llegado proyectos que incluso hasta colaboramos con ellos, porque no, ni siquiera nosotros nos fijamos en un hecho de números o de posicionamientos. Simplemente la música es buena, dale para adelante, ¿sabes? Entonces ahorita este trampolín que tenemos con Magic Squad de poder apoyarlos a ustedes, para nosotros es puta un pasote a nuestra carrera impresionante. Sí, más que nada, como dices, ya contar con el support que digo, bueno, también está nuestra disquera, que no es algo que hemos tenido mucho tiempo últimamente. Esa parte yo sé que sí la hemos descuidado, pero que teníamos también nuestra disquera con Sony y también logramos firmar a algunos artistas y, pues bueno, el support que les hayamos logrado dar, pues lo hicimos con la mejor intención de apoyar a los artistas. Pero lo que dices a mí es lo importante, ¿no? Que siempre tratamos de apoyar a artistas sin fijarnos ni en sus seguidores, ni en cuantos followers, nada de eso. Simplemente dejar que la música hable. Sí, dejar que la música hable y que fluya, porque a final de cuentas, pues eso es lo que nos ha caracterizado, ¿no? No seremos, pues los DJs ni los productores más famosos del planeta, pero para los que nos conocen y saben algo de nuestra trayectoria, pues saben que hemos logrado hacer, pues cosas muy chingonas y, pues todo eso que podamos hacer para apoyar a ustedes, pues siempre vamos a estar dispuestos, ya saben. Así que envíenos sus demos para todos los que quieran salir con Magic, pues escríbanos por Instagram para darles nuestro correo directo, también no lo vamos a poner en redes sociales porque, pues no queremos también que sea saturarlo y al rato también no tener. Que sea gente que realmente le interese, que tenga el interés y que sepa el proceso de decir, ya te voy a mandar una canción ya estructurada, o sea, que ya está lista, no te voy a mandar a alguna persona. Oye, ¿qué opinas de salir? Si le agrego, si le quito, si le pongo, o sea, realmente tenemos un chingadazo de cosas que hacer y esto, este compromiso que estamos haciendo con ustedes o por ustedes, pues también entiéndalo y mándenos cosas que ya estén, que ustedes, o sea, ustedes aprendan a ser su propio juez, ¿sabes? Ah, ya está lista, ya es algo que realmente sonaría así, ah, pues déjase las mando, o no, ah, bueno, pues déjase ir trabajando. Yo sé que esto va a sonar culero y digo, no es con la intención de atacar a la persona que me lo mandó, pero hoy en la tarde recibí un mensaje de una persona, un productor, que claramente puedo deducir que va empezando por la ambigüedad de su mensaje. Pero me escribió, oye, vi lo de Magic Squad, está padrísimo, platícame más, ¿qué necesito para que me firmen? ¿Cómo funciona? Y me quedé, güey, claramente, perdón que suene culero, pero no estás en las ligas para ser firmado, o sea, si no sabes ni siquiera cómo funciona una disquera, no lo hagas, cabrón, y perdón que suene culero. No, investiga poquito más, crece. Sí, investiga un poco, o sea, fue lo que yo me quedé, y la verdad dije, güey, o sea, no mames, investiga un poco, porque ni siquiera tuviste la decencia de investigar qué géneros musicales acepta la disquera, cuál es la línea que llevan. O sea, simplemente te deslumbraste porque viste los números de la disquera y dijiste, yo quiero. Pero no sé ni qué, yo quiero, pero no, oye, ¿qué están dando? Efectivamente, el güey llegó a formarse a la entrega de catorrazos sin saber la más puta mínima remota idea. Entonces, sí es importante que ustedes, como dice Sammy, sean objetivos con su trabajo. Si creen que es un track que vale la pena, adelante, envíenlos. Pero nuevamente, no es por atacarte y por ser culeros, pero si llevan un año produciendo música y ya quieren aspirar a uno de los mejores labels del planeta, perdónenme que se los diga, pero muy difícilmente lo van a lograr, amigos. Y no se los digo con la intención de tirar hate, ni minimizar sus esfuerzos, ni su trayectoria, ni todo, pero tienen que entender que la evolución musical es un camino que toma tiempo y no te vas a convertir en un pinche crack de la producción musical en un año, ni en dos años. Me atrevo a decir que ni en cinco años, cabrón. Tal vez ya en cinco años, si tuviste mucho tiempo para dedicarte a la producción y le diste duro tupido, duro tupido durante esos cinco años, te la llego a creer. Pero es un camino complicado. Un camino que tienen que tener en cuenta que, véanlo, como que están encapsulados. Nosotros así lo vimos desde un principio. El proyecto se encapsula y se deja madurar, a que vaya mejorando, a que vaya agarrando ese saborcito, ¿sabes? Y ya cuando está listo, lo sacas del capullo. O sea, no es, ay, es mi primer canción y ya, este, spinning, pelíense ahí por mi canción. O sea, no va por ahí. Entonces, pues bueno, ya para todo esto. Oye, y ahorita, bueno, hablando así de canciones, o sea, no sé, una pregunta. ¿Cuál es la mejor canción que consideras en la historia? ¿La mejor canción para mí? Sí. Ay, güey, pues quizá no te gusta mucho mi respuesta, pero, güey, la de Kaleidoscope de ti esto, güey, porque me trae, o sea, no hay día que no la escuche. O sea, no la escucho diario, pues, pero me refiero a que la escucho y se me pone la piel chita, güey. Me acuerdo de aquel momento en el que este cabrón sale del escenario, cómo me deslumbró, güey. O sea, como, como para toda la gente, darles un ejemplo más tangible, cuando ves a esa niña que te gusta, así como que la ves como en cámara lenta, que hasta le huele el pelito y todo. Así has de cuenta que, o sea, escucho la canción y hasta me acuerdo las palabras que dijo cuando salió, o sea, y, güey, se me pone la piel de gallina, güey. Sé que es una buena producción, tiene un chingadazo de cosas y, bueno, ya es viejita, pero, güey, a mí sí me marcó bien, cabrón, güey. O sea, el ver todo lo que te transmite, o al menos a mí personalmente, o sea, sé que hay muchas canciones muy cabronas, güey, y lo sé, güey, pero esa en particular es, tengo historia con ella, ¿sabes? Oye, y para el otro lado, ya tirándole a... Ya sabes, o sea, a ver, ahí vamos, o sea, ya digo, para cotorrear, o sea, ¿cuál crees que es la peor canción de la historia? Ay, no sé, eso sí, nunca me lo había preguntado. Sí, nunca te lo había preguntado. Yo creo que tendría que hacer, este, un... Un análisis profundo. Un análisis más profundo. Tú sí tienes una. Sí, yo sí tengo una canción. Ay, me vas a las palmo de la verdad. No, no, o sea, es... Bueno, pues obviamente es mi opinión, güey, si no me gusta una canción, ¿por qué verga me tiene que gustar, no? Bueno, primero, ¿cuál es tu canción favorita? Alguna de Avicii, me imagino. Mi canción favorita, sí, o sea, fíjate que te pudiera decir, es que sí, güey, yo sí tengo tres, güey. Nomás dijimos una, pues si vamos con tres, yo también te saco más. Pues, es que sí me la pones bien dupura. Ande, cabrón. De que, pues, ¿qué dije? Eh, fíjate, güey, en canción favorita, sí, yo pienso que Avicii sería mi canción favorita, eh, Broken Arrows, en cuanto a mensaje y letra. Su letra, no mames, o sea, me encanta la narrativa, me encanta la estructura de la vocal, me encanta la poesía que tiene la canción. Bueno, a nivel, este, música, nivel producción, me mama más The Nights, de Avicii también, o sea, entonces. Eh, pero dijimos una, verga. Bueno, pero es el mismo artista, güey. Oh, que la chingada. Pero sí, es que, digo. No, pues yo también te puedo decir otras de ti esto. Bueno, sí, no, entonces, si tuviera que decir así, solo una, mi canción favorita es que engloba todo. Bueno, no. Puta madre, ya siéntese, señor. Sí, sí, ya, ya, estoy desvariando mucho otra vez, ahí te va. Canción favorita de toda la historia, la verdad que no sería de Avicii. Oh. Sí, tengo esas dos canciones que son mi máximo top, pero te digo. Se le está quemando el cerebro, ¿vale? Ya no sé ni qué pedo. No, güey, pero, o sea, porque son canciones que funcionan desde la individualidad, pero te digo, me gustan cositas así de una y de otra. Tristemente, aunque son rolas que me ultra mega maman, siento que, digo, tienen un poquito de lo suyo, pero hay unas deficiencias que no me gustan y de la otra. ¿Y la tercera de Avicii sería Wake Me Up? No, Wake Me Up, sí. O sea, digo, yo sé que fue. ¿De la tercera? Yo sé que sí fue una de sus canciones más icónicas, pero, digo, no, a mí realmente me llegaron las otras canciones. Pero ya, así, digo, ya, chilecita. Tuviera que decir mi canción favorita que me gusta, tanto en letra, en estructura, en melodía, que no le cambiaría absolutamente nada. Crazy, The Lost Frequency. No. Puto rolo, no, 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 güey. Ese güey, sí, mi respeto, la verdad. Sí, también transmite, o sea, tiene buen mensaje. Sí, sí, o sea, esa letra a mí me, sí, esa letra me identifica tan cabrón y yo creo que muchísimos se van a identificar con la letra, obviamente, para todos los que perseguimos el sueño, que dices, güey, una, qué manera de cantar, o sea, qué voz tan impresionante. Dos, qué melodías tan pinches magistrales. Playeritas, o sea, que te hacen sentir en otra línea del tiempo. Sabes que la puedes escuchar con tus audífonos y te puedes transportar a otro lado. Yo la verdad es una canción que no me canso de escucharla, o sea, aunque soy ultra mega fan de Avicii, aunque lo idolatro y sí, o sea, yo creo que es mi top como artista por todo lo que hizo en su carrera, por todo lo que evolucionó, pero digo, desafortunadamente, sí creo que se quedó corto con Crazy, The Lost Frequency. O sea, sí, a la fecha no creo que exista una canción que supere esa obra de Avicii. Y se me hace raro porque justamente la otra vez estaba viendo que The Lost Frequency ya alcanzó el billón de reproducciones en su canción, la de Are You With Me? Entonces, yo entiendo que es su canción más popular, o dentro de las más populares que tiene el Lost Frequency. Y claro que me gusta, pero se me hace muy repetitiva, ¿no? O sea, está muy padre su letra. Yo creo que mamó por, ah, sí, hay que echar unos tequilitas en México. Y, uh, uh, pues ya sabes, ¿no? Se le pasa un poquito la mano. Sí, o sea, cualquier mamada que involucres una ciudad o que deplasmes, pues, algún lugar en específico, pues, la banda se pone loca, ¿no? Y todos los mexicanos, ay, ya, México. Entonces, pues, yo creo que por eso esa canción es la más famosa de ese güey. Sí, porque al final del día, pues, como productor, no te pega más la que tú tienes en el ojo. O que dices, esta es la que va a ser y termina siendo otra que, que dices, bueno, pues, sí tiene cositas, pero me hubiera gustado más esta de acá, ¿sabes? Sí. Y la peor, carnal. ¿Tú sí tienes una peor? Sí, yo sí tengo la peor canción de la historia. Ahí viene el marcaso. Una de Alejandra Guzmán. ¡Ah! Sí. ¡Ah! No, o sea, ya dejando de fuera a todos los demás artistas que si tu novio no te mama el culo y lo que tú quieras, o sea, me vale madre, digo, las llevo a entender. Y no tengo pedos. Es que, güey, tú traes casado, tú traes pleito casado con esa señora, güey. Yo, desde que agarré el pleito peleado con esa señora, desde esa canción. ¿Cuál es? Y déjate cuento por qué. Ni siquiera. Güey, Alejandra Guzmán se puso solita. No fue algo que yo dijera, quiero ser culero. Pero, o sea, la neta, personalmente pienso que sí se pasó de verga. Obviamente, yo creo que esto sí no va a recibir ningún hate porque ya sabes que el hate es de las nuevas generaciones y, pues, un pinche fan de Alejandra Guzmán, güey, ya probablemente esté en el asilo. O sea, ya está más para allá que para acá, ¿no? Pero, fíjate. Ya está robando oxígeno nomás. O sea, ya, o sea, ya huele a árbol muerto el cabrón. Me acuerdo mucho de esa canción, güey, porque iba más o menos por la etapa de la prepa, ya poquito entrando a la universidad. O sea, bueno, ya más o menos en ese lapso. Y tengo el recuerdo bien clavado, güey. Un día venía manejando en el carro y venía escuchando una entrevista de Alejandra Guzmán. Y en ese momento fue cuando la señora se salió por la puerta grande porque cuenta en su entrevista, ¿no? Y dice, oh, es que yo pasé un momento muy difícil y tuve un problema de salud bien culero y casi me muero. Y estaba en el hospital y de repente sentí la luz divina y me llegó la creatividad. En ese momento, cuando menos te lo esperas. Y fue como inspiración divina, se los juro, cabrón. Y agarré una libreta ahí en la receta médica y empecé a escribir porque sentí... Y dije, ya desde ahí le dije, vayas a la verga, señora. O sea, tú sabes, yo no creo en la inspiración. O sea, para mí eso es una patraña. Pero bueno, la señora la quiso vender en el que cuando estaba a punto de colgar los tenis, llegó su momento de inspiración y sacó su mejor canción, ¿no? Y obviamente sí me causó un poquito de intriga, ¿no? Dije, bueno, mames, pues ha de ser algo bien profundo, ¿no? Y dije, la neta, sí, ya estaba bien. Pinche letra, pinche letra para cortarte la pena. Sí, no, mames. O sea, yo ya estaba bien llegado a donde iba y me quedé en el carro nomás para escuchar. Dije, no, güey, esto sí no me lo puedo perder. Dije, va a ser una... Te robó minutos de vida, por eso la odias. No, pues claro, güey, porque la neta, te digo, la vendió muy bien la canción. Dije, no mames, o sea, pese a todas las mamadas que se inventó la señora Guzmán, dije, pues güey, puede ser. Pero ahorita va a salir la quinta sinfonía de... Sí, dije, no mames, esta canción va a revolucionar la historia de la música en toda la eternidad. Y empieza la canción y su guitarrita ahí... Un día estaba en el hospital. Te lo juro, güey, o sea... ¿Cómo se llama? Ay, no tengo... Güey, pues tú crees que tengo el más mínimo. Pues güey, si es la canción más odiada por Leser, deberías de saber ahí tenerla en tu pizarrón y marcarla todos los días como esto es lo que nunca hay que hacer. No, no, pues sí, sí debería, pero en ese momento, güey, yo apagué el carro y me bajé la venda porque neta la... O sea, la puerta azotaste. Sí, o sea, una, la canción no rimaba ni en una pinche pichucha de gato. O sea, pinche canción más pendeja. O sea, es como que, ay, güey, me estoy muriendo y deja hacer mi canción. Y me estaba muriendo en el hospital y de repente ya no supe qué hacer y le llamé al doctor y me trajo mi pollo a la verdura. Y dices, güey, no mames, o sea, estás literalmente narrando lo que te pasó. Ni siquiera estás, pues, componiendo algo. Y ya, por eso dije, ya, señora Guzmán, te ganaste un lugar en la lista de las odiados. O sea, le diste la oportunidad de debut y despedirme en ese mismo tiempo, en ese mismo ratito. Yo en ese momento te digo, si hay algo a mí que me ponga de malas, son canciones con letras pendejas. No lo tolero, güey. Podrá tener música culera, podrá tener un pinche pianito de fondo y párale de mamar, está bien. No hay pedo, pero una letra pendeja, no mames, eso sí me irrita. Y lo más doloroso es que se hagan trifamosas de que dices, güey, qué pedo, qué pedo con la gente, porque a mí les está gustando esta mierda musical. Sí, o sea, eso sí. Y es una frustración muy cabrón. Me queda algo que digo, yo no puedo tolerar que una canción tenga mala letra, cabrón. Es la forma en la que conectas con la persona. Pero, obviamente, si te vas a conectar con un mensaje pendejo de que algo que a todo mundo le pasa, de que, oh, yo me levanto en las mañanas y me pego las rodillas para cagar y, pues, cualquier mamada. Sí, pero méteme la pluma de menos que se vean. Con cualquier persona, pero... No, pero que se vea la lírica, pues. Sí, el tratar de hilar la parte de la métrica, del ritmo, con un poquito de poesía, la coherencia, que tenga cierta diligencia en la canción que vaya evolucionando, tratar de hacer referencias a cosas que no sean tan tangibles, que no sean tan esperadas para el oyente, es cuando dices, ah, cabrón. Cuando lo llegas a apreciar. Sí, cuando dices, no mames, o sea, hay muy buenos compositores, hay muy buenos escritores, pero la señora Alejandra Guzmán, chingó a su madre. O sea, sí, ya. Sí, es un odio casado que ya le traes de varios años. Sí, nunca me ha gustado y sumarle eso, pues, ya se salió por la puerta grande. Y, pues, yo sé, digo, la señora, pues, obviamente le vale tres kilos de pepino, ¿no? Lo que opinemos, pues, no la tienes en cuidado. Oye, y hablando de personas indeseables, hay esta persona que, digo, nunca me ha hecho nada, señor, no es nada meramente en contra de usted, pero es de esa gente que la ves y como que dices, ay, güey, o sea, sí sabes, o sea, que no te cae. Pues resulta y resalta que sale este señor Coppel, no sé si sea dueño de los Coppels o qué onda con este viejito, Enrique Coppel o Ernesto, no sé, lo había tenido yo, yo lo había visto en unos programas de Shark Tank, Ahí que salió un viejillo ahí, pero esa gente que, que nomás la ves y le trae gorda, güey, que dices, Oye, este güey tiene la sangre pesadísima, güey. Pues parece ser que el señor le molesta como a Yaritzia y su esencia. La música fuerte en las playas de Mazatlán. Ah, ya sé quién es, creo que sí. Salió tal diputado el señor haciendo un pinche acá, según él, muy propio y muy paradito, Como en campaña política y tenemos que legislar esta música mazateca que no está bien. Creo que como que tiene algún hotelillo por ahí o algo, güey, pero no mames, güey. O sea, el ruco tal cual quiere, dice, él habla de legislar y de prohibir a todas las bandas de Mazatlán que estén tocando en las playas porque irrumpen con la tranquilidad del turista. Que no es posible tener esta mala reputación para México, que somos un país altamente... Musical. No, que de una cultura tan bonita que la volv... la... la vengamos a... Güey, dice un gutero de mamadas, güey, pero, güey, impresionante, güey. Y con lo que a mí no me cae bien el ruco, güey, digo, no mames, o sea, ¿cómo quieres venir? Una, creo que todas las bandas de Mazatlán hicieron de que su pinche... ¿Cómo se llama? Cuando sales y a... Marcha. Como una marcha y creo que hasta fueron a su hotel a tocar afuera, a caerle en mano. Y como que no sé si ese sea su hotel en particular, pero estaban en un concierto con guitarra de un güey acá. Y yo le dije que no, de esos españoles, es que... Y con todos los gringos ahí, con todos los güeros, llegaron a cagar el palo y hay tiktoks que sale de este lado... La... El concierto privado para los huéspedes y en este lado la banda todo lo que da, pero, güey, ¿tú cómo ves este... Sí, no mames, está... Ya duérmase, güey. Está bien pesado ese caso de Mazatlán, yo también lo vi y obviamente digo, güey, hablamos de lo mismo, gente que le encanta cagar el palo y todo, güey. Cabrón, si no te gusta la música regional mexicana, ¡no vengas a México, mamón! Pues sí. Vente a otro lado, o sea... Y bueno, también, pues, me muerdo poquito la lengua, o sea, a mí tampoco me gusta el regional mexicano mucho, pero también no por eso voy a querer amedrentar y a callar músicos en un lugar que se supone que a eso vas, ¿no? Es como si vas al antro y, no mames, güey, bájale a tu música, está fuertísima, pues güey, o sea, pues vente a otro lado, cabrón, ¿no? O sea, y sí lo entiendo, obviamente... No, ¿cómo lo vas a entender? O sea, no mames, no, güey. Es como querer decir, voy a ir a Brasil, ah, pero me caga porque su samba y todos sus festivales y todo que hacen la calle... Ay, no, no recuerdo el nombre, pero... Ay, güey, no, me caga eso y quiero que lo quiten, por favor, y ay, ya no, por favor, al carnaval, güey. Ya no hagan carnavales porque, güey, tal cual como la morra hasta que funaron hace unos meses por andar diciendo que no les gustaba, que a ellos les gustaba su chicken y que mucho ruido en la Ciudad de México. Y, güey, lo mismo este señor, güey, y creo que es mexicano, no sé, digo, Sergio Coppel o quien, yo creo que ha de ser el dueño de las tiendas estas. Pero, güey, se para, güey, y hace un comunicado tal senador de la República como si él fuera el no sé qué del no sé qué, pero con unos huevos diciendo, se tiene que acabar esto porque no es posible, güey. Cállate, los hijos, ¿sabes? O sea, no mames. No, por eso, tío, o sea, a lo que yo digo que sí entiendo es la postura, a lo mejor, del decir, güey, también quiero ir a una playa y hasta cierto punto relajarme y disfrutar. Pues, vete a una playa privada, no te vayas a donde está todo el aglomerado, a la zona turística, a la zona dorada, vete a otro lado. Sí, eso es lo que yo pudiera llegar a entender, ¿no? Que digo, a lo mejor alguno como turista, pues, quiere ir a relajarse, pero ahí sí, tío, eso creo que ya le va a corresponder al gobierno de Mazatlán en decir, ¿sabes qué? Pues, vamos a destinar a lo mejor ciertas playas o sí vamos a tratar de hacer algo o que se vayan a la verga y venga quien venga. Porque también yo sí lo puedo llegar a entender que yo sí lo pienso y digo, güey, yo sí voy a un lugar, obviamente, yo no frecuento lugares de banda porque no me gusta y se me hace extremadamente ruidoso una banda en vivo, güey. ¿Por qué? Porque suena de la verga y los pinches tamborazos y las trompetas y para mí es súper estridente y súper molesto. Es un gusto personal, no vas a venir a salir haciendo un TikTok y diciendo, tenemos que legislar esta música de cagada, a mí a lo personal no me gustan los narcocorridos por el ambiente que se hace y no por eso voy a salir de mamador grabándome y, señores, señoras, señoritas, tenemos que legislar esta música de mierda, o sea, ¿quién soy yo, güey? Y digo, yo pensé que te ibas a sumar más a mi postura, no sé si a lo mejor ya yo traigo algo personal con usted, señores, te tiendas, pero es que, güey, es de esa gente que no te cae y verlo hacer el ridículo de esa manera pesa y digo, ya váyase para allá mejor, señor, no estoy mentando. Por eso te digo, es que, por una parte, es eso, te digo, a mí si no me gusta la música de banda, ni los narcocorridos, ni ese tipo de músicos, no voy a un lugar donde tocan música de banda, güey, pero si a ti te gusta la playa y estás en la playa, siendo que a lo mejor es un lugar neutral, pues también pudiera llegar a ser molesto que hubiera música, no nomás de banda, a lo mejor y si hubiera corridos, o si hubiera reggaetón, o si hubiera un DJ. Y es un lugar que, no vas a eso, pues sí pudiera llegar a entender. Si no quieres ruido, cómprate tu pinche playa, cabrón, y vete allá a una pinche isla a rascar los huevos y no estás cagando el palo que quieres legislar y su puta madre. No, eso sí está de la verga, me queda claro, me queda claro que eso, digo, obviamente está de la verga y yo sé que no hay nada que se pueda hacer, pero a lo mejor sí los diputados de Mazatlán, los gobernadores, pueden decir, ¿sabes qué? Pues obviamente no van a poder, es donde más fuerza tiene el regional mexicano y más en esta vertiente de bandas, o sea, de güeyes amigos que se juntan para sacar dinero y se a tocar a las playas y sacar dólares de los güeros, güey. Porque es a lo que viene la gente, o sea, no, no dudo que deban haber sus playas privadas donde puedes estar tranquilito hasta encuerado si quieres y nadie, pero si vas al centro, pues güey. No, ahí sí, güey, mamá, pues sí, ahí sí, pero este perro lo quiere legislar, según el de que los quiten, pues pegaron el grito en el cielo, güey. Sí, ahí sí, güey, por más que quieras, si es que ahí tú quién eres para decirle a las personas qué hacer, qué escuchar y qué no hacer, ahí sí, pues se la van a amar. Por eso es lo que te decía. Eso, güey, pues el señor marihuana, pues ya que se siente un rato, güey, no puede hacer nada, pero en ese sentido, digo, pues es que, güey, yo pienso... Me dio mucho, creo que la palabra que usan es grinch o grinch, algo así, medio grinch, mucho, esa cosa, así me sentí, güey. Pues sí, o sea, yo muchas veces trato de ser neutral y ver las dos partes, no porque esté a favor de uno o a favor del otro, simplemente por tratar de ver las posturas de ambos lados, ¿no? O sea, por un lado, está bien el señor, pues si se pasa de verga, obviamente no, es algo que puedas hacer, o sea, si estás sugiriendo algo que es imposible, pues obviamente si dices, güey, no mames, o sea... A mí no me cae bien el viejito. No, pues, pinche viejillo, yo creo que tú tampoco me caes bien, güey, pues, no, ni me conoce el pobre, güey, oye, este, ya saltando, dejando un poquito, este, hate. Fíjate que retomando un poquito el... sígueme el viaje, quería traerte otra nueva propuesta, una nueva vertiente de mi cerebro de esquiacerado. No, pero es algo que realmente le he estado metiendo coco y creo que pudiera haber posibilidad, porque creo que en el capítulo primero estuvimos platicando un poquito de la polémica de TikTok y Universal, pero creo que ahorita ya estoy viendo un poquito más de trasfondo de esta situación por el pleito personal que trae Estados Unidos con China. Mira, esto a qué voy, ¿tú qué opinas? Me he estado, digo, dándole vueltas y vueltas, pero Estados Unidos ya está por prohibir la plataforma dentro de su territorio. Verga. Sí. Pero, ¿qué va a pasar más allá de que Apple, Google, incluso hay otra más de Android, son empresas americanas? Entonces, con esta presión que está metiendo el gobierno, me puse a pensar que pudiese ser igual hasta que ellos mismos puedan decirle a todas esas grandes de la tecnología, oye, pues ya no vas a poder poner tu TikTok en tus plataformas, o sea, ya no lo vas a poder descargar ni en tu Apple, ni en tu Android, ni en tu Samsung, ni en tu... Porque son empresas americanas, ¿sabes? Y la propuesta que Estados Unidos les daba era, ¿quieres seguir con TikTok? Que te compre una empresa americana, para que ya no seas una empresa china, porque ellos argumentan que es que nos estás espiando, nos estás robando tecnología, nos estás haciendo a la gente más pendeja de lo que ya está, y güey, o sea, vi realmente la posibilidad de que sea el final de TikTok, ¿tú qué opinas? Bueno, na, te digo ahí sí, güey, y TikTok llegó para quedarse, güey. Sí, güey, pero a ver, si ya no vas a poder descargar, tú ya lo tienes, pero ya no te vas a poder tener actualizaciones de TikTok, güey. Se va a quedar ahí obsoleta sin que puedas hacer absolutamente nada con la aplicación porque va a estar baneada desde, si nosotros que usamos este Apple. Pero eso va a ser nomás en Estados Unidos. No, porque las empresas son americanas, pero tienen el monopolio de todo el mundo, güey. No, pero ahí sí, digo, es lo mismo que Corea del Norte. O sea, ahí en ese país, obviamente que todo está súper controlado, no tienen acceso a internet, ni a música, ni a información fuera de ese país. Y está 100% bloqueado y 100% hermético, pero no pueden limitar y restringir al mundo entero, güey. No, pero es que te digo que aquí yo veo el trasfondo de algo más personal referente a la tercera Copa Mundial. Que estos güeyes están como incitando a querer, a picarle los huevos a Sansón y meterse en problemas y estar ahí con... Ay, yo te voy a decir, yo te voy a decir. Pero ellos incluso como empresarios, ok, incluso Apple como empresario va a decir, güey, TikTok, pues tal vez no sea mi principal fuente de ingresos. Probablemente sea una de las aplicaciones más descargadas o con más suscriptores, pero no es mi principal fuente de ingresos. Voy a llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos del decir, ok, tú, Estados Unidos, ¿no quieres que TikTok se descargue dentro de todo el territorio estadounidense? Ok, lo voy a bloquear. Ningún ciudadano de Estados Unidos va a tener acceso. Incluso, no sé si se pueda, que cualquier persona que entre a Estados Unidos no pueda abrir la aplicación. No sé si se puede hacer eso, pero únicamente en Estados Unidos. Apple le va a decir, yo voy a seguir distribuyendo TikTok a México, a Europa, a Australia y al resto del mundo de países donde no tengan un problema. Pues no, porque al final del día son empresas americanas. Y si tu gobierno te dice, vas a hacer esto porque yo te lo estoy diciendo. Pues van a levantar un amparo, van a levantar algo. O sea, maliceala un poquito en el lado de que estos güeyes lo que quieren es chingarlos. Y si tú eres el dueño de Apple y llegan los altos mandos de Estados Unidos y te dicen, ya no va a haber en tu plataforma TikTok, por favor. Ah, sí, está bien, yo lo saco de Estados Unidos. No, señor, de todo el mundo. O sea, tú tienes la tienda donde se descarga de todo el mundo. Ya no la quiero ir. Es algo personal que yo traigo en contra de ellos. Y voy a empezar ahorita con un pasito que es prohibirlos en Estados Unidos. Pero mi tendencia es que ellos no quieren, principalmente, independientemente de los problemas bélicos que pudieran traer uno con el otro. Ellos no quieren que las empresas más poderosas no sean las de Estados Unidos. No, sí. Entonces, ellos no quieren que revuele y la única opción que les dieron fue que sea un americano el dueño. Ven de tus acciones y que la mayoría sea de un americano y ahí platicamos. Entonces, si ellos lo que quieren es mantener, seguir manteniendo ese, somos el número uno del mundo y la verga, güey, no está tan loca mi idea de que los puedan restringir con sus empresas. Digo, es Google, es Apple y es otra más. Sí, la de Android. Son americanas. Google Play. No, Google, Apple y hay otra más. Pero son americanas, pues. Entonces, si se acaba eso, pues nomás yo creo que lo vas a poder traer en tu Xiaomi o una marca que sea 100% china. Pues, a lo mejor te digo, la única manera en la que pienso que sí pudiera pasar así de que TikTok, bueno, de que Estados Unidos vete al 100% a TikTok de todo el planeta, es tal vez refutando que realmente TikTok no es una aplicación indispensable para la humanidad. El decir, güey, es una aplicación de entretenimiento. Sí, sí, no es una aplicación indispensable, pero es una empresa gigantesca que hace millones y millones y simplemente ponte a pensar el miedo de que simplemente porque Estados Unidos diga, ah, ya no la quiero, o sea, la pueden, tienen el poder de desaparecerla como si nunca existió, güey. O sea, eso es lo que va más al tema de súbete al viaje, el hecho de que pueden realmente hacer lo que les plazca, güey. Pues, es que, güey, eso no es nuevo, o sea, independientemente de que aquí estemos hablando a lo mejor de uno de los gobiernos más poderosos, que creo que ni siquiera es el tema del podcast, pero, ay, ya sí, Apple compra empresas embriones cuando van empezando que ven que pueden ser un potencial peligro para Apple, güey, compra empresas chiquitas para cerrarlas. Si hay una empresa de celulares que va empezando a crecer, Apple dice, yo te la compro y la cierras nomás para, este, truncar su crecimiento, güey. Sí, digo, dices, no, no tiene mucho que ver al podcast, pero, digo, a mí sí me preocupa porque, pues, digo, este, no es, no es, o sea, estamos diversificados nosotros, pero al final del día, pues, TikTok sí es una fuente de ingresos para nosotros. No, y de las chonas. O sea, se acaba, se acaba y, este, también, o sea, también, no es que, no, no es que nos vayamos a morir de hambre, pero sí, o sea, lo tengo en el ojo de decir, güey, si pasa y si se acaba TikTok Music y, o sea, es una plataforma que a nosotros, pues, nos ha dado mucho, nos ha apoyado y ha hecho que nuestra música llegue a otro escalón más arriba. Sí, yo sé. Entonces, me preocupa la posibilidad de que pueda, pueda desaparecer. Sí, o sea, digo, por una parte, digo, yo sé que sí le debemos a TikTok mucho porque nuestra música sí está muy posicionada. O sea, nuestros videos ya no tanto, eso nos pasa cuando te peleas con TikTok también, pero... Pues sí, que hiciste dejar de hacer comedia musical. Pues sí. Ese ya será tema para otro día, pero, digo, teníamos que evolucionar como proyecto y, bueno, pues, si ya lo tocaste, para todos aquellos que se pregunten por qué, este, nuestro TikTok está tan... Pal perro. ...tan mal agraciado en el alcance, vayan a ver el alcance que está en la música para que vean todos los, todos los, todo el empuje que traemos musicalmente hablando. En los videos, como contenido, sí, digamos que estamos un poquito castigados porque le cambiamos 100% el rubro hacia donde iba la... nuestro contenido o entonces es como volver a empezar desde abajo y creo que ahorita con esto del podcast vamos otra vez como queriéndolo gustar a la gente. Digo, yo creo que va a tardar un poquito más de 20 episodios quizá, donde ya podamos estar viendo un poquito más de interacción con ustedes, pero, pues, sí, ahora sí que siempre y cuando ustedes nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué secciones quieren que agreguemos, de qué les gustaría que platiquemos... Al final de cuentas es eso, güey, o sea, digo, tristemente volvemos a lo mismo, ¿no? Que el contenido es una vil basura en México y, pues, todo lo que ves en TikTok, en Instagram y en todo, pues, es más que culos, humillación, pendejadas y, pues, obviamente no hay mucho espacio para otro tipo de contenido, ¿no? Y es ahí donde entramos con la línea del contenido educacional. O sea, a la gente le vale verga, güey, si no va a estudiar en sus pinches escuelas, pues, menos va a estudiar en un puto celular, ¿no? Entonces, sí es triste que para tipo contenido diferente, cuántos podcasts cabrones no hay en el mundo que son putas super vistos, pero ¿de qué hablan? Pues, de polémicas entre hombres y mujeres, de temas controversiales, que al final de cuentas, pues, es lo que yo siempre he dicho. No sé hablar de qué hablar, pero es tristeza porque eso viene desde la cultura, porque, digo, si supiéramos, digo, voy a pecar de ignorante, no sé cuál es el idioma que se habla en Indonesia, pero si habláramos ese idioma y nuestro contenido fuera en ese idioma, pues, allá lo usan el TikTok meramente educacional, pero es por la cultura, o sea, si aquí agarrábamos también un poquito eso y le diéramos valor al contenido de calidad, que no es contenido basura, que no es algo cíclico, o sea, sería diferente simplemente la sociedad tal cual la conocemos, ¿sabes? A mí me tiene hasta el huevo, digo, yo sé que no viene al caso, pero hay un contenido tan basura en TikTok que se me hace hasta repulsivo, no sé si tú lo has visto, de una morra, creo que es española, que se la pasa entrevistando pibes a la calle, que los vatos siempre la terminan humillando, y dices, güey, no mames, no es posible que estos videos tengan millones de reproducciones. Debe ser una feminazi. No, no es una feminazi, pero son claramente videos actuados, güey, o sea, la morra va con... Como las típicas bromitas estas que se ven más compradas. Ajá, como esas bromas de te voy a regalar 50 mil pesos o te voy a dar un carro, todo ese tipo, la morra se para y... Amigo, ¿qué prefieres? ¿5 euros o un beso mío? Y el vato, pues yo prefiero los 5 euros porque tú eres una vieja culera que no me... O sea, no sé, o sea, siempre terminan humillando a la vieja, güey. Y la vieja siempre se queda así y, pues, se llena de comentarios, güey. Pero digo, no puedo creer, güey, que la gente crea que eso es cierto. A lo que llega. Sí, o sea, y así es, siempre hay hasta uno bien pendejo que la morra... ¿Qué prefieres? ¿Una noche conmigo o 10 euros? Y un pibe, un repartidor de ahí de Didi o no sé qué le dice, no, pues yo te daría lo que traigo en mi mochila. Y la morra, a ver qué traes, y el güey abre la mochila y... No traes nada. Por eso, ja, 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 ja. Y, güey, te quedas así de que, o sea... No, cuando yo no vería ni tres segundos de eso. Pues sí, o sea, digo, ¿cómo puede ser tan basura y tan viral? Digo, pues bueno, ya, tristemente, pues ya eso es como tú dices, la cultura. Y, bueno, yo creo que ya nos estamos pasando de largo en este episodio. Yo creo que ya hablamos un chingo de mamadas. ¿Cuánto tiempo crees que llevemos? Yo creo que ahora sí. Yo creo que ya le pegamos a la horita. Yo creo que sería todo agradecerles a los que están viendo, a los que están comentando. Y no se olviden de darle suscribir, me gusta, un comentario. Realmente que nos den la línea, pues, para saber con qué seguimos, qué les está gustando y qué no. Pues para seguir haciendo este podcast. Digo, vamos madurando en el sentido de eso que te decía al principio. No estar cuidándonos tanto del que estamos diciendo. Simplemente como si no estuviera la cámara. Para toda esa gente que critica y nos pueda llegar a decir, ah, es que no están hilando algunas ideas y terminan inconcluso. No está tan fácil, la verdad, estar hablando, o sea, al micrófono. Y inténtenlo ustedes y ya los criticamos nosotros. O sea, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para hacerlos pasar una hora grata, para pasarnos también nosotros una hora entre hermanos. Y pues nada, nomás eso. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana en este viaje tan inesperado que te hace revivir cosas tan impresionantes. La nave.